y al menos en la parte de por la obra para mí ya suma como una gran experiencia y como yo ahora estoy estudiando y esto me ayuda a ampliar el conocimiento y espero seguir creciendo ya no es algo raro para decir así pero ya depende de cómo uno se va comportando o cómo uno se da a respetar y hasta ahora yo no tuve problemas y ya estoy trabajando ya estuve trabajando en otras obras y no como te digo ya depende ya de cómo uno se deja tratar y cómo uno es con ellos mismos también hay más mujeres interesadas en la parte del campo y si se ven tanto en obras civiles en obras viales nada es imposible y todo se puede no hay nada que impida que una mujer pueda hacer nomás también un trabajo que tanto que también que supuestamente es para los hombres nomás que no dejen que nadie le diga que no se puede hacer que sí se puede